Desde el momento mismo de la tragedia, la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo ha dispuesto que aquí en la ciudad de Mocoa se tenga un sistema de alerta temprana. Y es así que con la colaboración y el concurso de CIATA, de la ciudad de Medellín, se dispuso inmediatamente a instalar unos sensores como el que tenemos aquí en esta parte del puente del río Sangoyaco para permitir que nosotros tengamos un reporte, una información clara, precisa y concisa de cómo es el comportamiento que se está presentando en los diferentes cauces. En la ciudad de Mocoa, en los cauces de las quebradas Taruca, Taruquita, el río Mulato y el río Mocoa se van a instalar 11 sensores hidrológicos, 11 estaciones hidrológicas con sensores de nivel y temperatura además de cuatro estaciones meteorológicas para tener una cobertura total en todo el municipio. De igual manera contamos en la parte preliminar y temporal con la participación de unos vigías comunitarios que están permanentemente 24 horas haciendo los reportes desde las diferentes cuencas de los ríos Mulato, Sangoyaco, Taruca y Taruquita. Tenemos cielo despejado, cordillera despejada, caudal, agua clara, cambio. Aquí reportamos a la central de Mocoa. Cuando está lloviendo pues cada hora o cada que haya necesidad. Y cuando está así verano pues cada dos horas, cada tres horas y hacemos reporte a la central. Estamos con turnos de monitoreo de 24 horas, 12 horas en el día y 12 horas en la noche, los cuales están siendo relevados permanentemente. Es central de Taruca. Ok, Mansur, cuénteme, ¿cómo están las condiciones de la Taruca en este momento? Estamos en la parte más alta de la Taruca. Aquí donde estoy ubicado es donde vamos a poner uno de los sensores. A un kilómetro más arriba vamos a colocar el otro sensor. Y yo soy uno de los que está pendiente aquí de los sensores. Pues nos sentimos más seguros. La vereda también se siente más tranquila porque ya hay más seguridad sobre el Estado. Los bomberos no se han estado pendientes de nosotros que no vaya a volver a acogernos con desaprevenidos. Mi concepto es de satisfacción porque vemos bastante enfocado a todo el grupo que hace este tipo de trabajos y como tal se están monitoreando todos los causas de los ríos y de las quebradas que tienen riesgo, sobre todo pues donde ocurrió el siniestro. La parte de tranquilidad de la comunidad de Mocoa puede descansar tranquilo ya que contamos con un sistema de alertas tempranas que está compuesto por parte tecnológica y parte humana permanente las 24 horas para dar alerta a cualquier novedad que presente.